¡Van a jugar para la próxima! ¡Traigan mejores juguetes! Capacidad de desempeño Así como el sello Rafa y el caro Quintero La década de los ochenta Todos formaron su imperio y reformaron la leyenda Al transcurso de los años hay historias para recordarlos Son gente que batallaron Se propusieron una meta y con esfuerzo la lograron O nos corrieron con suerte hasta terminar enterrados Pablo Escobar fue uno de ellos Que en esos tumbas se han olvidado Cuando todo es posible Nada es seguridad Trabajador ahí en silencio Deja que el éxito haga ruido y también la fama No llega antes el que va más rápido Sino el que sabe a dónde va Rafael caro Quintero Lo acaba de mostrar